Esta es la mejor salsa que hará un puerto rico Y que lo diga la gente Timbalero, prepárate Timbalero, no pierdas tiempo Pronto llegará el momento Que tú puedas vacilar Y descargar Timbalero, que es lo que pasa Pero que mira, 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 Timbalero ¿Por qué estás triste? Si ahorita me dijiste Que me iba a poner a gozar Y a vacilar Timbalero, Timbalero ¿Qué es lo que pasa? Que estás tan gallego Parece que tú no quieres Volar Ni vacilar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Hoy en la timba no va a sonar Y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Y oye en la conga y el timbal Y la campana mamá Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Eh, que vengan timbaleros Que vengan a descargar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Oye, ahora traigo la salsa Y el sabón No viene atrás Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Eh, la rumba no es como ayer Nadie la puede igualar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Y me voy pa' Katanga África Acá que fue el romero Acá que fue el romero ¡Rubo el bello! ¡Suscríbete al canal! El tren que cabe en cien Ay, que caben, que caben cien El tren que cabe en cien Cincuenta parados, cincuenta de pie El tren que cabe en cien Dicen que es lo mismo, pero yo no sé El tren que cabe en cien Oigan, si hay fuego en el 23 El tren que cabe en diez ¿Qué caramba le importa a usted? El tren que cabe en diez Ahorita me voy, me voy Belén El tren que cabe en diez Que que cabe en cien El tren que cabe en diez Oye, que caben y caben diez El tren que cabe en tres Ay, yo me voy para la luna El tren que cabe en tres Me voy montado en un chuchu tren El tren, que cabe el tren El rumbero, rumba buena Como me cansado, me llevo a la morena Que paren la puerta Que paren la puerta Que paren la puerta Oye Ruperto Que paren la puerta Que paren la puerta Que paren la puerta Y que me paren la puerta Que paren la puerta Oye Que mujer más linda Que paren la puerta Pero está muy gorda Que paren la puerta Parece una puerca ¡Que pare la puerta! ¡Que me pare la puerta! Déjame el chivo, déjame el chivo, yo quiero que haces Aquí, ataca el chivo, ataca el chivo Ataca mi tocadora Decían que no llegaba y aquí llegó Chivo, chivo, chivo Chivo, 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 chivo Chivo, 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 chivo Así se toca mi hermano Voy pa' Catanga Hello Salseros, this is DJ Ara Coming to you live from Rio de Janeiro, Brazil Welcome to my program, The Colors of Salsadura Where we're going to explore the different colors and shades of this wonderful genre But before I continue, I would like to thank DJ Dandaman for his great soul program I was listening to it for more than an hour Thank you, DJ Dandaman And I hope you have a great weekend Weekend is around the corner And hopefully DJs, all DJs on the planet will have a great time During the weekend And hopefully so will their clients Okay, you heard the track called Timbalero There are many tracks called Timbalero Most of them are good actually This one came to us from Willy Colon With the immortal voice of Hector Lavoe From the early 70s And we're going to continue with old school salsa The Puerto Rican sounds And we're going to listen to an orchestra called Sociedad 76 Sociedad 76 In reference to the year of the orchestra And the track we're going to listen to Is called La Solution de la Salsa And I would like to dedicate this to the OSSR team Especially Del Salerio and Sophie Cook Enjoy! ¡Vamos! 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 Se han formado un tiqui-tiqui Con la palabrita salsa Porque dicen los cubanos Que se rumba, que se enchaya Que se bajo esta changa Que se hizo rumba, que se encha a cha O la sabrosa guaracha y por esa voto yo También dicen los boricuas que es la plena de su barrio Y que comben ese plato y también mi barro cuatero Y hasta los dominicanos le han guiado su merengue Caballero de relleno ya no digan el gelengue Pero mira la salsa que te tengo caballero Que se acaba el tiqui tiqui que no haya más discusión Que la salsa está de moda y eso es lo que importa hoy Que te traigo salsa para todo el mundo mi hermano Vamos a hacer justicia y hay que hacer la aclaración Que es eléctrica ya vino en el cuero del campo Que la salsa es un ritmo africano Que la baila todo el mundo mi hermano La salsa es un ritmo africano que la baila todo el mundo Que hace grito de todo el mundo mi hermano Que la salsa es un ritmo africano que la baila todo el mundo mi hermano Que la salsa es un ritmo africano que la baila todo el mundo mi hermano Que la salsa es La salsa sigue en Caribe purito La salsa es Mira que te la traigo y échale tu propio sombrito Salsa What a great Salsadura track One of those tracks that defines the Salsadura sound of the 1970s And of course that was Sociedad 76 Again in English Sociedad 76 Society 76 It would be in English Anyway Sociedad 76 La Solution de la Salsa And that orchestra was founded by Johnny Zammoth Who's later on He started recording under the name of Johnny Ray And I believe he's still around The Conguero Although his sound changed It became more modernized Went toward the romantic Salsa But also some Well arranged Salsa as well Okay Alright DJ Vince from the UK Is in the chat room And he's right now Listening In the beautiful city of Barcelona And I hope he's having a great time there I hope the weather is good Well we're in June So it should be good In Spain And Vince Is a DJ Who loves the hardcore Salsa And he does his research And he does his research as many DJs should Or all DJs should And he has immersed himself I'm in touch with him Through my YouTube channel And Facebook And I'm really curious to one day hear his music Because I know it's going to be good Anyway DJ Vince Have a great time in Barcelona And the next track I dedicate to you We're going to stay in Puerto Rico And listen to Orquesta La Selecta And that was The late Rafi Levitt's Orquesta Rafi Levitt was the band leader The pianist Of that orchestra He passed away Some years ago And This track is called Corazón Malvado Enjoy DJ Vince La boda aquella No pudo haber sido la menor Pues más bien todo fue una comedia Triste, farsa, ante el amor No, no pudimos celebrar Aniversario de papel And después Todo llegó a tu final Pues faltaste a tu amor de mujer La boda aquella No pudo haber sido la menor Pues hiciste el error de mentir Y ante la ley del amor Te has ganado el castigo de Dios Ahora tengo que partir Submergido en mi dolor Triste y solas de seguir Buscando tu perdón Ahora tengo que partir Submergido en mi dolor Submergido en mi dolor Submergido en mi dolor Todo terminó Todo terminó Castigo de Dios Fue por tu traición Corazón malvado Ahora te dejo sola para que cargues con tu pecado Bien te lo has ganado Bien te lo has ganado Corazón malvado Todo terminó Castigo de Dios Fue por tu traición Corazón malvado Dame señor Dame señor el valor Dame señor el valor Dame señor el valor Dime cómo he de ahogar esta pena Si por darle es ingrata a mi amor Hoy me enfrento a esta amarga condena Todo terminó Castigo de Dios Fue por tu traición Corazón malvado Todo, todo terminó Por tu corazón malvado Prefiero a solas seguir pagando Estar contigo A estar contigo desamparado Todo terminó Castigo de Dios Fue por tu traición Corazón malvado Oye mi negra Y eso que tú todavía has sido un suceso Un verdadero suceso Adiós no ver Ingrata 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 Adiós no ver Adiós no ver Ingrata Todo terminó, castigo de Dios Fue por tu traición, corazón malvado Oye, bueno, llévatela Pero no te hagas con ella Corazón malvado Corazón malvado Corazón malvado Corazón malvado Puerto Rican Orchestra An important orchestra And an orchestra That's very well respected In places such as Cali, Colombia The world salsa capital And that was for DJ Vince Who's in Barcelona right now Visiting Barcelona from the UK porque él está basado en la U.K. Es un poco de trabajo y turismo, le dijo, y espero que haya un buen tiempo. Él va a volver en la U.K. mañana. Vince, bueno, espero que haya una buena jornada de vuelta. Pero, mientras tanto, disfruté del show. Vamos a continuar ahora. Voy a tocar a Tito Rojas track, que es una hard salsa track. Ok. Y esto fue grabado en los 90s en el MMP All-Star Record. Y se llama Quique Bedeza. Muy bien. Cuando llega la ocasión Porque tiene buena suerte Aunque otros digan que no Trabaja en lo que aparece Cuando llega la ocasión Porque tiene buena suerte Aunque otros digan que no Un amor lo abandonó Un amor lo abandonó Un amigo le falló De la vida recibido Desengaño sin traición Un amor lo abandonó Un amigo le falló De la vida recibido Desengaño sin traición Un amor lo abandonó La sonrisa no le falta Y sus penas Acaban En un rumbo A un amigo Le tiende su mano franca La belleza La lleva en el corazón Y cuando suena la salsa O se escucha Al bombón Allá está Quique formando Un tremendo vacío Pa' problemas No hay cabeza Rompe el cuero con sabor Bailando es pura candela Como ese negro no hay dos Bailando es pura candela Como ese negro no hay dos Quique belleza Hombre del pueblo Quique belleza Y por humilde y buena gente Conocedores del ambiente Hombre del pueblo Quique belleza Pero a través lo que aparece Quique Quique tiene buena suerte Hombre del pueblo Quique belleza Un amor lo abandonó Y un amigo le falló Mentido Hombre del pueblo Quique belleza Ay, todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo atrapa Quique Ey Quique 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 Belleza Ey Música Música Quique belleza Bailando es pura candela Como ese negro no hay dos Hombre de pueblo, y qué belleza Hombre de pueblo, tremendo ser humano Y qué belleza, y qué belleza A ti qué belleza, y qué belleza Pedro Conga, repicale Y qué belleza, y qué belleza Dale pa' abajo Pedro, Pedro Conga Y qué belleza, y qué belleza Dale, 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 dale Quique belleza, y qué belleza Dale pa' abajo Quique, belleza That was the late Tito Rojas, Puerto Rican vocalist, and the track Quique Belleza, and recorded in the 1990s in a project called MP All Stars, that was a reference to the MP record label. And so he briefly went back to hard salsa on that recording, and he had started his career singing Salsa Dura with Conjunto Borincano, and then he went romantic. And I would say his salsa romantica was high quality. His orchestra was very good, and for what it was, it was high quality salsa romantica. So those of you who also delve into the salsa romantica genre of salsa, check Tito Rojas out if you don't know him already. Okay, now, time to go to old school Latin jazz from the Dominican Republic, by the way of saxophonist and bandleader, the late Felix del Rosario, and his orchestra that was called Los Magos del Ritmo. Ah, the track is called Sandra Primera. Enjoy. No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 UK we were we were chatting on Facebook about it and it's I mentioned to him that you know about this this project and I said I will be playing a track for for this program as well okay it's good for people to know the lesser-known artists although they are some of them are fantastic artists like Fernando la boy so anyway the track I'm gonna play is called la perrita del Vincente and with the conjunto dinastia DS from Bogota this was recorded in the late 1980s some dates some dated 1988 1989 for that was more or less the date and all I can say please enjoy it it's a great track vamos escuchen la historia de lo que me pasó en casa de mi amigo Vicente Macho o su perra y que perra que salació con la perra de Vicente me sorprendió y me ha clavado los dientes tuve que hablar con Vicente para hacerle una advertencia que no me ha para la próxima y que exports exporte mi deity... cereal cheque esa nación con la perra de Vicente que sal staat me sorprendió y me ha clavado esta shit Me contó que su perrita era un poquito icoterca, pero no la había amarrado, tuve que brincarla cerca Esa nació con la perra de Vicente, me sorprendió, se me ha flabado los dientes Me destrozó el pantalón y me arrancó hasta un zapato, pero si muerde mi pierna, si me la muerde la mato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Si me la muerde, si me la muerde la mato Le doy un palo en la boca y los dientes se los desbaraco Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Si no me llegan a aguantar, a esa perra yo por el cuello iba a gozar Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Me destrozó el pantalón y me arrancó hasta un zapato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato ¡Abreme la puerta que me voy! Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Pero como no me la mato, eso fue lo que la salvó Ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Ay, pero si me la muerde la mato Si me la muerde la mato Si me la muerde la mato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Yo no vuelvo más a casa de Vicente Hasta que a la perra no le saque los dientes Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Pero si me la muerde, por mi madre que la mato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Amarra esa perra, Vicente Y tenla aguantada en un rincón Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Y no vuelvo más a casa de Vicente Hasta que no venda la perra, o le saque los dientes I told you it was good, didn't I? Great track by Fernando Lavoy called La Perrita de Vicente And that was with the Conjunto Dinastía X of Bogotá Okay, we're gonna go further back in time To 1974 and listen to Mongo Santa Maria And the track called Devuélveme la Voz As vocalized by Héctor Casanova Quality fluffy music 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 Que se ha formado un berrinche en el solar Todas las niches están clamándole a changó Que me devuelva la voz Para así poder cantarle, para así poder cantarle Mi sabroso aguancó Que me va cantando ahora un alegre guaguancó Cuando me comenzó esta torre Y dice el médico chino Y dice el médico chino Que ni arreglo tengo yo Que viva, que viva, viva changó Que viva, changó, señores Changó, changó, devuélveme la voz Cuando le canto a mi changó Cuando le rezo a mi changó con el alma Changó, changó, devuélveme la voz Ya las niches están llorando Ya las niches están clamándole a changó Que me devuelva mi voz Changó, changó, devuélveme la voz Cambio si le hay changó Cambio si le hay changó Cambio si le dame mi voz Changó, changó, devuélveme la voz Ya no está más a mi lado mi changó En el alma solo tengo soledad Changó, changó, devuélveme la voz Aguá, changó, devuélveme la voz Devuélveme la voz Des Eutes Meほど E D Master Break In O Em A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chango, Chango, devuélveme la voz. Yo soy hijo de Chango, yo soy hijo de Chango, lo digo yo. Chango, Chango, devuélveme la voz. Cuando le rezo a mi Chango, le rezo de corazón, lo digo ahora. Chango, Chango, devuélveme la voz. Devuélveme la voz para cantarte bonito, mi Chango lo pido yo. Chango, Chango, devuélveme la voz. Devuélveme, devuélveme la voz. Y tú verás qué bueno canto yo. Chango, Chango, devuélveme la voz. Que viva Chango, Chango, que viva Chango, Chango señores. Chango, Chango, devuélveme la voz. Muchas gracias mi Chango, al fin tengo mi voz. This is DJ Ara on OSSR coming to you live from Rio de Janeiro, Brazil where the temperature is 23 degrees centigrade, beautiful blue sky. I mean, it's like painted blue and the sun is shining. And the time is 12.48 in the afternoon. I got a long way to go today. I got to work later on as well. It's an early evening gig with a local band called Mano a Mano. And it's going to be interesting. I'm going to be DJing at the intervals. And my wife is going to be there with her friends as well to keep an eye on me. And she should. And I'll leave it there. And we're going to continue now with a Boogaloo track from Colombia. And it's by an orchestra called La Cookie Banda. And it's called Cookies Boogaloo. And Cookies is in reference to the founder of the band, Jaime Henao, who is one of Colombia's best salsa pianists. And he plays jazz as well. And he's got his own club as well in Cali, Colombia. I've been there. They do all. Usually it's just live events there, different bands playing. And so, and his club is called Punto Baré in Cali, Colombia. I recommend that if you visit Cali, Colombia, visit Punto Baré. Jaime Henao's club, and you'll probably see him playing there as well with bands. And, well, that's the good thing about Cali, Colombia. You can't swing a cat without hitting a musician. Okay. Enjoy the Boogaloo. This is the full version. By the way, there's not a version going around that's shorter. This is the full version. Enjoy. And, well, that's the full version. 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 Oye, bailador, este bugalú Buki Man, descarga pa' que bailes tú Oye, bailador, este bugalú Buki Man, descarga pa' que bailes tú Oye, Buki Man A lo que tú sabes hacer O sea, vaya mi hermano Búzalo Buki Man Y llegó otra vez el púgalo con la cúquibanda pa' que goces tú Y llegó otra vez el púgalo con la cúquibanda pa' que goces tú Y llegó otra vez el púgalo con la cúquibanda pa' que goces tú Y llegó otra vez el púgalo con la cúquibanda pa' que goces tú Y llegó otra vez el púgalo con la cúquibanda pa' que goces tú Y llegó otra vez el púgalo con la cúquibanda pa' que goces tú Y llegó otra vez el púgalo con el púgalo con el púgalo con la cúquibanda pa' que goces tú Y llegó otra vez el púgalo con la cúquibanda pa' que goces tú Ya saben que Ana Milén no tuvo la culpa Era una niña cuando ese hombre la engañó El hijo que a la fuerza tramó el mundo Creció en el barrio viendo la droga y el alcohol Yo quiero ser como mi padre Todo un señor, todo un varón Y que la tierra tiende que habrá un paso que soy yo Pistoleros por delante, pistoleros por detrás Y que me ajuste en cuenta si no a la otra vida te va El que me la hace me la paga A las buenas o a las malas El que me la hace me la paga A las buenas o a las malas Si me preguntan por ella donde vive Sabe usted más que yo de su destino Solamente puedo decir que soy el hijo De la maldad y del que le enseñó La proba del vino El que me la hace me la paga A las buenas o a las malas Que tiende, el que ve que tiende Cuéntate bien que te sale barato Que cuando la rata salga de la cuava ya la espera afuera De la engaño y la maldad yo soy el hijo Que cuando la rata salga de la cuava ya la espera afuera Que la tierra tiende, que tiende Por más fuerte que tiende A manos y a zapatos Te voy a agarrar, te voy a dar Que cuando la rata salga de la cuava ya la espera afuera Por eso conmigo primero piensa Que tiende, la tierra que tiende Soy un señor, soy un varón Tan bien como mi padre No tengo nada que ver si tú conmigo te metes Que cuando la rata salga de la cuava ya la espera afuera Espera, respetame, ponla como quiera Como quiera póngela Pero de la cara no me va a ver Que tiende, la tierra que tiende De eso estoy seguro Mijo Solo hay un grupo libre De Jairo Varela Esto sigue La gente dice que yo nací parado De la calle yo estoy contaminado Por eso es que ando vacilado La gente dice que yo nací parado Aprieta, goza mi tumbado Te voy contaminado Y mi babado La vida es solo un momento Manita tenga cuidado La gente dice que yo nací parado Conmigo no te metas Échate pa' un lado El que me la hace me la paga A las buenas o a las malas El que me la hace me la paga A las buenas o a las malas I love high energy tracks like that one And the Colombian bands Have a way of doing it That hits the right spot for me Okay And that would include bands like Grupo Galé And Fruco as well So Time to change our orchestra set ups The color a little bit And listen to the charanga one By the way of orchestra Broadway of New York And a classic track called Sin clave y bongo Slow it down a bit ¿Qué ritmo más rico tiene el son? Alegre y cobaldo pa' bailar ¿Qué ritmo más rico tiene el son? Alegre y cobaldo pa' bailar Dicen que de monte adentro Es original el son Dicen que de monte adentro Es original el son Ritmo de caña y cabajo Que tiene sabor a ron ¿Qué ritmo más rico tiene el son? Alegre y cobaldo pa' bailar ¿Qué ritmo más rico tiene el son? Alegre y cobaldo pa' bailar Dicen que la danzonella Es la creadora del son Dicen que la danzonella Dicen que la danzonella Es la creadora del son ¿Qué ritmo más rico tiene el son? Oye el son Oye el son Oye el son Oye el ritmo del bongo Y verás cómo te lleva Pero qué rico es mi son Gracias por ver el video. 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 Es 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 el video. D� calledido. Es el video. Es el video. Es el video. Vom par day. Es in any affiliated. Es el video. Es el video. and on sunday the same time slot 2 pm to 4 pm uk time you can listen to dj la diosa for your salsa fix um of course monday monday evening from 8 pm till 10 pm you can listen to dj sabroso on tuesday valeri salsa will be back from 8 pm till 10 pm the same slot uk time for his salsa program and i actually that that slot on tuesdays uh valeri will do two weeks and then the last two weeks of the month it will be me so uh last tuesday i just did my second uh second session of the month so next two sessions are with valeri salsa on tuesday 8 pm to 10 pm uk time and wednesdays is a 8 pm to 10 pm uk time is johnny beats with this program i believe he alternates with the dj susanita so it's very important for you listeners to come to our website our salsa soul.com and always check out our schedules during any given week so that you'll know who's playing and you know so you don't miss your favorite shows on thursday evenings 8 pm to 10 pm is greg wright okay and the great salsa dj and i believe he's based in the us check out his program as well and i'm afraid fridays as usual it's me dj ara 4 pm to 6 pm with my colors of salsa dura program and there are other salsa djs on the station but there's no time i won't be able to play music if i mention all the djs so again come to our website our salsa soul.com and get to know us get to know our presenters our programs our scheduling and so on okay we're gonna continue with the music with a hit uh from an orchestra called orchestra el equipo again colombian orchestra we're going through a colombian phase now and uh this track is called se fue mi negra very nice uh comfortable track for me as at least de tanto pensar en ti mi alma está desierta de por la esperanza muerta y todo va por hoy la esperanza muerta fuiste tú quien hizo mi vida tan completa y ahora al ver que no te tengo no la puedo resistir por eso digo así que soy un infeliz que me hace yo un vagabundo sin ti no puedo vivir cargando mis penas y reza que muera y quizás allá en el cielo nos volveremos a unir quiera dios que sea así here we go a 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 great track by orquesta el equipo of colombia and it was called se fue mi negra I a 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 puerto rican singer new york based puerto rican singer called junior gonzalez and it's called echando palante excellent track a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suena el cuero Suena el cuero Cali es Salsa, para gozar Cali es Salsa, para no manchar Cali es Salsa, para mi cali pachanguero Cali es Salsa, cali es Cali Cali es Salsa, para mi cali es Loma Cali es Salsa, con el dedo en tu extensión ¡Suscríbete al canal! 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 salsa and so many songs dedicated to that city and actually the lifestyle there is really good too outside of the salsa the climate is fantastic and so I spent 13 years there living there I DJ'd there I had my own business there so I can't recommend it more you know it's just a great place to visit but essential if you're in the salsa business so hopefully one day you get a chance to visit that place ok so we're gonna we're talking about Colombia so I'm gonna take you back to Colombia from New York and we're gonna listen to orquesta excuse me Grupo Palomino and a track called Así Nasi so I'm gonna Así nací yo, así nació usted, así nació Pedro, Ignacio y José Así nací yo, así nació usted, así nació Pedro, Ignacio y José No nació un bisierto, no nació en febrero, ni un 24 de diciembre fue Me dice mi hermana que nací llorando, como presintiendo lo duro que es Así nací yo, así nació usted, así nació Pedro, Ignacio y José Así nací yo, así nació usted, así nació Pedro, Ignacio y José Con puños cerrados, arañando y dando, como feliz vuelto a dar y vencer Ninguno conoce mi pena, mi hermano, yo vivo mi vida, no la sude a usted Así nací yo, así nació usted, así nació Pedro, Ignacio y José Así nací yo, así nació usted, así nació Pedro, Ignacio y José ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en el tres, el hijo de Cecilio y Consolación, Alessi Lozano, el mismo sabor chocuano ¡Suscríbete! 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 live from rio de janeiro brazil and the show is almost over there's about 12 minutes left so i i want you to stay tuned to ossr because coming up next is dj orion and with the cuban salsa program for the fans of the cuban music timba and so on so stay tuned and stay tuned and stay with us at on ossr and following dj orion it'll be dj mark huddleston with his salsa bachata kizomba program that has also has cuban music and to finish up the evening is dj hall the man has fantastic music as well um he plays brazilian and soul and i've listened to his program as well and my wife who's brazilian enjoys his music as well so remember this we don't take any prisoners with our music at ossr so stay tuned if you're not going out let us entertain you okay now we're gonna well i'm gonna take you to the dominican republic or at least an artist who's from the dominican republic called ray reyes vocalist he's got his own distinct style and a classic of his called son malas which is still played in cali colombia as well okay so the best stuff from around the world gets played at cali in cali colombia okay i'm mumbling now luckily i don't drink so 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 Voy por estos caminos Con una pena en el alma Solo me lleva el destino Ando buscando un amor Yo ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Voy por estos caminos Con una pena en el alma Solo me lleva el destino Ando buscando un amor Y ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Ay, qué amargo El no tener un amor Ay, son malas Dejan morir a este negro de amor Ay, son malas Dejan morir a este negro de amor Dejan morir al 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 negro de amor Yo que te quería de corazón Dejan morir al negro de amor Y hoy por tu culpa camino solito Dejan morir al negro de amor 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 ¡Gracias! 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 That was Ray Reyes and his classic track called Son Malas and I've just been informed that the iconic salsa teacher Irene Miguel or Irene Miguel I think in Spanish would be Irene Miguel has joined OSSR and she will be on a on Sundays starting June the 25th alternating as a talk show host and discussing important topics as regards dancing in London and the history of the London salsa scene so keep an eye out on our schedules page so as not to miss her program and that'll be 10 p.m. UK time on Sundays but should be alternating so keep an eye on our scheduled page and that's of course on our salsa soul dot com okay I'm about to finish so I want to thank Del Salerio and Sophie Cook for this great radio station as always and I want to thank the listeners for tuning in to listen to the program and again remind everyone that I'm on on YouTube and my channel is called DJ our real salsa aim that salsa DJ so please subscribe it's free subscription and I'm gonna 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 leave you oh by the way before I forget this show will appear in my on my channel too so if you miss this show or you want to watch or listen to it again or parts of it uh my older shows are on YouTube as well ok so again type in DJ our real salsa I'm gonna say my goodbyes and stick around for DJ Orion's Tuban Salsa show coming up next all the best to you and good evening good evening web cloud and mi bongo. Si no te conformas, escucha esa conga. Tremenda combinación, dan sabor al guaguango. Y pa' que se oiga mejor, vamos a agregarle un güiro. Yo sé que estarás gozando, con este ritmo que traigo, no dejes perder el tiempo, pa' que te pongas en algo. ¿Cómo? Yo creía que Luis era Luis, pero yo creo que Luis es loco. Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. Por falta de combustible, este ritmo no termina, porque yo sé que mi orquesta, tiene mucha gasolina y de la buena. Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. Este ritmo alegra mi alma, este ritmo me domina, con el saludo a mi pueblo, el pueblo que a mí me anima y que rico. Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. A mí nunca me han llevado, 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 a mí nunca me han llevado. Porque saben que si lo hacen, al frente no hay quien se planten. Cheito, esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. La banda. Estos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. Que se cuiden los rumberos, que campean por la esquina, chamaco volvió de nuevo, ahora con más vitamina, Luis Marrero. Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. Cuando yo empecé en Guayama, cuando yo empecé en Guayama, con los muchachos del barrio, uno a otro se dijeron, hay rumberos pa' buen rato, pa' buen rato. Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. No dejes perder el tiempo, que te vamos a tocar, eso te lo prometemos, no te vamos a engañar. Estos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. Estos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida. All the best.